Saludos mi gente de lo más a la moda TV Hoy tenemos varios estrenos y noticias que les queremos traer Así que vamos con los estrenos Y comenzamos con Natty y Natasha junto a Daddy Yankee Y nos traen el video oficial de Otra Cosa Pero siento por ti amor, es otra cosa No sé quién te lastimó, ese no fui yo Si eres una flor, imposible que pueda dañarte Y él no hay definición, pues esta relación Justin Kille se juntó con Almighty y Bad Bunny Y nos traen crecía Mami tú te crecía Quieres que le donan la envía Y me la coma como novia mía Ahora no chinga si no es en vez de me voy a emboté Tú dices J Kille Yo tengo una crecía y le pago los biles Hear this music nos trae el video de Simple Donde participan Baby Rasta, el gringo, Osuna, Niego, Flow y Cocuyuela Lo simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entiende Y es de la bebé ahora es mía Y tengo todo simple Aunque muchos digan lo contrario Simple y sencillo, sin mucho brillo Ok, ahora vamos con las noticias Ayer en lo más a la moda tv.com lanzamos una noticia donde Tempo y Almighty arreglaron Al parecer Farruko esto no le gustó para nada Y les dejó un mensaje a Tempo y Almighty Donde les decía Hay dos clases de hombres en este mundo Los que creemos en la lealtad y tenemos ética Y los que son amigos del dinero y las oportunidades ¿Sabes qué es lo que nos diferencia? Mira donde estás tú y mira donde estoy yo Acuérdate que esto se acaba y tú no sabes de quién vas a necesitar en el futuro Un saludo a los que han brincado este trampolín Atentamente la planta Sabemos que Farruko estuvo también enviando un par de pullas Todos estos días y parece que esto fue lo que colmó la gota Y les zumbó el pullazo del mairie Así que vamos a ver en qué queda esto Porque ustedes saben cómo es esta cosa Y la guerra no para ahí entre Farruko También explotó entre Benny, Benny y Pucho Donde al parecer que Pucho no fue al cumpleaños de Benny, Benny Que es su amigo, ¿me entiendes? Y Benny hoy les zumbó caliente por el Instagram En una foto que publica del flyer del cumpleaños de All Mighty Donde están de invitados Noriel, Bray Tiago, Tempo, Alexio Y también está Pucho Entonces Benny les zumbó en el caption Para este sí dijiste que sí, mamón Ahí tengo los audios de que no ibas a cantar en Puerto Rico Yo que te hice, si no fueras por mí Estuvieras todavía haciendo freestyling, camisillas curtidas Y con gorra Hurley Cada peso que te busques, que cuentes Debes verlos con mi cara lechón Pero tú mismo te enfangas Después que terminé con el viejito, vas tú Por eso nadie te quiere y la calle te escupe Me da lástima con tu gente cercana Que son buenísimos Tanto así que fueron hasta mi cumpleaños Porque saben que estuviste mal ¿Te acuerdas cuando en mi primer cumpleaños Me hiciste competencia con un party al lado? Ja, ja, ja Siempre ha sido un sabandija Me bloqueaste Pero sé que está La vas a ver ¿Qué tengo que hacer? Pasarte rolo como el Mayri ¿Qué hizo hasta que te mudaras cuando vivía en plan 8? ¿Y te choteó? Coño, cabrón Eres la impresía con patas Pero tranqui, papi Que la jodienda no se queda con nada Que iba a mamármelo a canales para que te escribiera y te pegara en la calle Y no se te ha visto la cara más en canales Ah, verdad que ahora va a la hacienda del patrón a mamar bitch Y le dices que es tu hermano, oportunista Tengo tantos venenas que te voy a hacer una tiradera de 20 minutos Pa' que respete Tú no eres calle Pero la calle se respeta Y se es agradecido, chuletón Te voy a dar la barría de tu vida No te voy a pasar la mano como en Freestyle Manía Luego Benny, Benny posteó una foto de su prenda De algo, de dinero ¿De cómo hombre? Benny, va a dar un par de pesos de eso Y de las prendas de carbon y de algunos accesorios Donde le escribió Yo no tengo mucho Pero lo mío es mío Y mi gente es mi gente Tú no tienes un carajo Todo es prestado o regalado En regalías me busco lo que te busca en los pocos shows que haces No tienes corazón, cabrón Anuel te mentó la madre Y lo llamaste 25 veces Pa' que no te abufetearan como en Gio ¿Te acuerdas, cagao? Me acuerdo cuando Osuna te dijo pa' grabar Y te tenía 3 mil dólares Y le dijiste que no grababa con nuevos Y hoy en día le has dado like a todas sus fotos mamoneando Porque te yompió Y no te pagó como tú le pagaste desde ese instante Supe que eras un puerquito Cuando le tiraste a Farru, cabrón Por mamárselo a Coscu Y todo el mundo te ha sacado el cuerpo Después tiras pa' grabar con él Jaja, en carbon no corremos con esa, lechón Estoy pa' ti Dale like a esta Y los presentados abogando y defendiendo Váyanse pa' el carajo Yo estoy hablando de una realidad Si quieren defender una mentira Son fecas también Las odien El Gucci Boy Al parecer Pucho no hizo ninguna declaración en su Instagram Y Benny Benny también ya borró los posts Así que cuando, si buscan esto no lo van a encontrar Y esperamos que resuelvan todo este problema O si van a irse a una guerra lirical Pues que empiecen a sumar música Que eso es lo que queremos escuchar Música Y la noticia con la que entraron a este video Fue gracias a losdurosdegénero.com Y es que Anuel se declara culpable De los cargos federales que se le estaban imputando Y puede salir en libertad este mayo 2017 Les voy a resumir un poco esta noticia Porque es un texto bastante largo Si lo quieren leer completo pueden ir a losdurosdegénero.com Y ahí podrán ver todo el texto Y es que al parecer ya Anuel hizo una alegación de culpabilidad Por el segundo cargo imputado Que es sobre las armas que se le habían encontrado En el vehículo del día del arresto Este acuerdo de culpabilidad fue firmado el 29 de diciembre del año 2016 En dicho acuerdo Anuel está aceptando Que estuvo en posesión ilegal De varias armas de fuego, municiones Y a la misma vez poseía sustancias controladas Con pastillas de prescripción O sea pastillas ilegales que Ustedes saben para la nota Estar bien chile Y este cargo tiene una pena máxima De no más de 10 años Una multa que no excederá los 250 mil dólares Y una probatoria de no más de 3 años Y una multa especial de 100 pesitos Para la propina Y el acuerdo que Anuel firmó Aquí está más o menos lo que él está firmando Y es que el 3 de abril de 2016 Los agentes de la división de drogas y narcóticos de San Juan De la policía de Puerto Rico Detuvieron un vehículo con tres individuos Anuel estaba sentado al lado del pasajero Cuando los agentes se acercaron al vehículo Observaron varias armas de fuego a plena vista Dentro del vehículo Los tres ocupantes del vehículo fueron puestos bajo arresto Un cateo del vehículo reveló que Las tres armas de fuego Los cuatro magazines con 94 balas Anuel reconoció que él tenía posesión de las armas de fuego Y al momento del arresto Él era el que estaba usando las pastillas de prescripción Una verificación de las armas de fuego revelaron que las mismas habían sido traídas Por comercio interestatal o extranjero Anuel también acepta por medio de este acuerdo De alegación que si el caso hubiese ido a juicio La fiscalía hubiese podido demostrar los hechos más allá De toda duda razonable mediante evidencia física y documental Incluyendo pero no limitada a testimonio de la policía de Puerto Rico Agentes del HSI, fotografía, documentos y otra evidencia física Podemos ver que ya Anuel está por salir muy pronto a la libre comunidad Ya que todo el tiempo que lleva en la cárcel desde abril del año pasado Le cuenta como tiempo servido No nos extraña verlo libre muy pronto A continuación podrán ver el acuerdo de culpabilidad en su totalidad El mismo fue firmado por Anuel, su abogada y los fiscales del caso Además de mostrar el número de caso Y la fecha de cuando fue archivado en la oficina del secretario de la corte federal Así que en losdurosdegénero.com pueden ver todas las fotos Aquí se las voy a enseñar pero para que las puedan ver más de cerca Entren a la página Así que ven gente allá abajo en la caja de comentarios Quiero ver su opinión sobre esto El Revolu que tiene Benny con Pucho El de Farruko con Almighty otra vez y Tempo Y vamos a estar informándoles Gracias mi gente por seguir sintonizando Lo más a La Moda TV Ya somos 27.000 suscriptores Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter También nos puedes seguir en Snapchat Si deseas promocionarte con nosotros Nos puedes escribirnos a lo más a la moda tv aroba gmail También nos puedes seguir en otra plataforma de SoundCloud Para que escuchen todos los estrenos No olvides darle like, compartir este video Y dejar tu opinión en la caja de comentarios Me fui